Jajajaja, parece que nuevas víctimas llegaron, prepárate para morir jajajaja. El usuario DAVE es muy peligroso que estamos aquí, sería mejor retirarnos, tengo un mal presentimiento. Según mis coordenados llegamos junto donde empezamos, pero... Parece que Dr. Sombos llegó antes, que nosotros se quiere nuestro cerebro sea lo que sea. Sería mejor irnos por el bien de nuestras vidas. En efecto chico hay que lariarnos, si no quieras perder la huida es muy peligroso. Puede elimina el cuello, aprovecha que aún puedes escapar. Tenemos que tener mucho cuidado, parece que el Dr. Sombos ha traído denasiados zombies, es muy peligroso, tal vez Nikon. Creo que el chico quiere pelear, te lo advertimos. Gracias. Gracias por ver el video.